Hola, soy Camila Bigón, Miss Mundo Jujuy por el año 2014 y quiero invitarte a que te inscribas en el Scouting para elegir a la nueva Miss Mundo Jujuy 2015, que se realizará el sábado 4 de octubre. Las inscripciones ya están abiertas, puedes pasar por la agencia Jujuy Models Ramírez de Velasco 486. Te espero. ¡Suscríbete!